Aquí está Chilito, Chilito Junior, con el niño Brasolos ¡Nombre ahí! ¡El sol! ¡Buenos años, Chilito Junior! ¡Buenos años, las canciones! ¡Fuerza, herida, maravillosa, Chilito! ¡Buenos años, estamos! ¡Predentamos el Perú! ¡Arriba, Chusco! ¡Buenos años, los ejércitos! ¡Cusco! ¡Bujito! ¡Bujirán! ¡Buenos años, Chilito! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están los paredes de esta bonita noche! ¡Los años, Chilito! ¡Chinito! ¡Chinito ayúl! ¡Chinito ayúl! ¡Chinito ayúl! ¡Sí! ¡Dónde está la biscochita! ¡Dónde está la biscochita! ¡Viva el palú! ¡Manúrsele a Tijero, Freddy! ¡Que de parejera sea Tijero, Freddy! ¡Cierra rinda! ¡Wanádanos arriba! ¡Viva el palú! ¡Viva el palú! ¡Vale! ¡Viva el palú! por el placer por el placer ¡No llores, mi amor! ¡No llores! ¡Nos vemos el placer por el placer ¡Venidme! ¡No les llores! ¡No le llores! ¡No llores! ¡Eres vestidito, Junior! ¡Ahí está! Dónde están las bizcochitas de pizza. Las bizcochitas de gusto. Saludos Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Variabez Naralón, Miguel, Arosteniz, Aralón, Honza y Lalo Salud, Uno, dos, uno, dos y dos, Uno, dos, uno, dos y dos, Uno, dos y dos y dos. Todeles ilí 문제가. ¡Saltando! 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 ¡Saltando!